Barcelona Barcelona Maris es lo normal. Tángel, bachillerato. Barcelona, Estudios Superiores. Maris, el corporal. En París, conocía a otro momento. Y desde aquel momento, como le dije, todo iba a cambiar. Que tal que no me lastigo, pero iba a comenzar el sufrimiento. Me creerás si te digo, desde aquel día, he sido una mujer completamente entrecada a ti. Yo lo quiero en el amor. De nosotras nadie lo cree. Y sin embargo, es tan natural. Después de prestarse tantas veces, uno siente la necesidad de darse entera. A mí. A un hombre solo de trato, como a una esclava. Hay verdes a los que necesito la mente, su cadena. Pero no es posible. Yo he sido a correr contigo. Y de cada madre, solo por el placer de ver y sufrir. El amor no tiene razones. Es. O no es simplemente. Escúchame la última palabra a todo. Al fin. Quédate de Dios. Cuanto ya no puedo esperar nada de ti. Yo te juro que, nada he querido tanto, como esos ojos, que me han mirado con desplecio. Como esos labios, que me han dicho las palabras peores. como esas palos, que han llegado a cruzarme la cara. Mi corredor es apelonada, y mi conciencia limpia. Ahora, no puede llegar a la muerte. Cuanto quiera. No sirve, Fer. ¿Qué es lo que no sirve? Es algo. Puede llegar a la naturaleza. Pero, en el fondo que va, hay unos ojos. Esos no los pobres, nadie. El cuento de la mujer caída terminó, y ya se acerca a la media noche, la ola de champán. Podemos ir encendiendo las luces de agua. ¿Quiere alcalde, señorita Milán? ¿Sea usted, profesor? ¿Que si quiere alcalde? No, el fuego, no. Apague. No quiero comértelas. Nunca. 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 Se le olvidó mi alma. Apague de ti. Pero, ¿qué hace? Vente. No está tan despecho todavía. Ya está. Necesita. Perdón. 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 Estos nervios son más fuertes que tú. Y no vaya a creer que estoy loca. No. No estoy loca toda vida. Perdón. No hables. Cuando se están juntos de verdad, no se faltan las palabras. Me pego. Yo no. Gracias. ¿Pero son capaces de seguir aquí cruzado de brazos? ¿O ocurre algo nuevo? Allí lejos. Ah, estripó. Una luz haciendo señales. Conozco la carta. Nos están ordenando tenerlos. El pago sigue a toda máquina. Eso ya lo sabíamos. Es la orden. ¿Algo más? Arriba en la puerta. Los marinos están preparando los botes de salvamento. No se preocupen. No son para nosotros. Les he preguntado yo. Y no me contestan nada. Pero si fuéramos todos. Si suplicáramos. Si no de. Lo único que estamos a tiempo de salvar todavía, es nuestra dignidad de hombres. Como un hombre, celebremos esta estrada en Nozibuena hasta el fin. Así que sabes lo que va a venir. Celebrala aquí. Bien. ¿Pero cómo? No sé. De alguna manera a ti me habla. Nadie tiene nada que decir. Yo. Tengo una cosa que suplicar en mí. Aquí. Delante de todo te lo mío. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Qué has dicho? Lo que sí quiere hacerme el honor de ser mi esposa. A Don Paul. Bravo, Bertus. Un fruto te trae efecto. La última vez se le ha ocurrido en otro canto. ¿Pero qué dice este loco? ¿Pitiéndole la mano a su propia esposa? No lo es don la mía. Va a ser loco. ¿Y eso es todo lo que se le ocurre en un momento como este? Algo es algo. No todos los tías se ven una boca. No. ¿Qué habla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El barco tiene la unidad? No hace falta, señora. No hace falta. En estos casos Dios no necesita remediarios. No, a Don Paul. No era una fecha ni un papel útil que lo buscaba en ti. Si puedes pagar un comercio, gracias. Pero en el estado no te paga ninguna deuda. Te quiero, Nina. Entonces... ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sin lágrimas. Y en salir de esta mirada vuelvo con ustedes a sus órdenes. A sus órdenes. Esperen. Primero quisiera pedirles una cosa. Ya sé que es pedirlo y que no tengo ningún derecho. Pero... Me jalía tan feliz y he bajado con algo. Cualquier cosa pequeña. Por mi parte, no autorizo esta mascarada cortesca. ¡Es demasiado! Hasta este. Gracias, señora. Me hace el pago de los meses que quiera hacer. Me viene. No me interesan los garbichos de una mujer que quiere darse el gusto de morir, señora. Tómalos, poquito. Que se toman bien. Señores, ante Dios como juez y ante ustedes como testigo, yo tomo por esposa a esta mujer. Y prometo acompañada fielmente en la salud y en la febrera. En la riqueza y en la pobreza. En la vida y en la muerte. Ahora es la muerte. Ahora es la muerte. Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Me.'" Cú. Te lo sirve lo le pus. Más allá de la muerte. Chupitas. ¡Delicioso! ¡Realmente delicioso! ¿No conocía el cuento? Eso es lo extraordinario. Yo ya lo conocía. Pero nunca me habrá hecho clase hasta hoy. Tiene usted un arte admirable narrador. Si usted, una marea de admirables de mí, tan agradable, la felicita, besa de verdad. No sé de cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Su compañía, su conversación, tantas adicciones. ¿Qué menos? Soy su palino de botas. No es el hecho lo que yo agradezco. Esa intención. Porque todo el supo hace usted, generosamente, para que ni tú no piense. ¿Verdad? Es un viejo ideal de hombre. Conseguí la mujer no piense. ¿Verdad? Otros dos que no piensan. Olvidados de todos menos de sí, dices. Dos novios felices. ¿No es miragoso en ese momento? Miragoso. Si yo fuera un romántico, recordaría aquella tontería tequeradosa de los árboles. Solo por ese aporte de los perjuicios y los grandes amores, aporte de peligro. Desgraciadamente, para el romanticismo, yo no soy un romántico. No era buena, profesor. Al principio, creí que su actitud era una simple cosa. Pero ahora veo que está usted verdaderamente divertido. Puede haber algo más divertido que este pobre en el campo humano. Ver como la gente. Hasta en el lugar de la muerte, sigue apelada a todas las pequeñas fortunas de la vida. ¿Por qué? Por mi boda, prometo que le habla parecido a una ceremonia ridícula. Eso no. Creo firmemente que el matrimonio es el estado perfecto de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no ha compartido esa opinión con algunas de las mujeres que le hablan crecido? Es distinto. Usted se ha casado con tu amigo. Ellas se empeñaban de casarse conmigo. ¿Sabes? 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 Señorita Miranda. Señor, señora. Ha llegado a la hora de los brindis. ¿Quieren acompañarnos? Por el mayor gusto. Señora, en cada siete minutos se ama a usted una semana feliz. Por la muchacha, por el vestido que sienta abajo. Por la balonesa Bertus, y por su boda de cuerpo. ¡Felicidad! Lo único que no hago ahora es que el viaje de novio me espera. ¿Me tienes mal? Nada. Qué calor. Me cubre a correr preso. Ven, acóyate en mi brazo. ¿Por qué me lo ha dado tan suplestizamente ahora, cuando era tan hermoso que no pensaba en ello? ¿Por qué, profesor? Podría haberse hablado de esta falsicida en este momento. Por reparación ingeniosa, odio el ingenio a costa de la desgracia ajena. Esto es demasiado fácil. ¿Por qué no les haga algo más difícil? Currarse amorosamente de su propio dolor. Como los humoristas verdaderos. No soy tan ambicioso. No soy mal. Para eso hay que llamarse Jim Ochejo, Cervantes. Y eso no pasa del fin. Hay que tener talento. ¿Usted no ha tenido mucha gente armas? Pero hice lo que todo el mundo. Me lo gasté en cuatro días. ¿Y no ha querido mucha a nadie? ¿Te parece que vale la pena? Mire lo que ha descubierto aquí en una sola noche. Criminales en potencia, traficantes de armas, adultas y prostitutas. Hermosa humanidad. Y si yo le dijera que usted es el peor de todos, no pasaría de ser una frase. Yo no tendré nada bueno, pero tampoco tengo ningún crimen sobre mi conciencia. ¿No? Y aquellos estudiantes que llegaban a usted llenos de pena vida, que salían de sus clases con la mano y alma seca como viejos de 20 años, y nosotros, por lo menos, tienen la disculpa de una pasión. Y usted, sin pasión ninguna, ha destrozado en privada juventud y sentidos. Sé si pedía. Tan juventud por sí sola no es ningún valor. Piense en aquellas muchachas que le escuchaban a Milagres, bebiendo una por una sus paradas. Quizá alguna llegó a pasar esta por ver a Défi que hay entre la acción y el amor. Guau, todas las muchachas acababan un día enamorándose de profesor. ¿Cómo la llena de algo? Porque está cerca y es más alto. Pero habrá habido una entre todas. Una que le haya entregado a mí en la escuama entera. Sí, hubo una, la única, y estuve a punto de caer, hubo un ingreso, pero llegó demasiado tarde. Yo tenía cincuenta y cuatro años, y Margarita, diecisiete. Cuando ella fuera una mujer emprendida, yo sería ya un pobre viejo, un aspirante amarillo italiano. No era un pobre hijo de sueño, y eso entonces, lo que hace a desesperarse. Destruiré, ¿terais? Toda capacidad de la madre, ya que no podía ser mí. Por lo menos dejara ir útil para los demás. ¿Qué pasa? ¿Es otra manera de creerlo? ¿Qué problema, carita? ¿Te gustaría saber qué ha sido de ella? A mí no. Luego lo sabe. ¡Basta! Yo no soy un muñeco sedilitar. Yo oye. A mí no me hagan balado sobre esta música de estúpida. ¡Basta! Digo! Que oscura. ¿Qué pasa? ¡Túo痛! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!